El estilo, este estilo va a estar relacionado con este HTML Bien, entonces ya tienen los estilos Porque va a ir, va a buscar aquí Y va a encontrar su estilo y lo va a colorear Bien, vamos a guardar, control S Guardamos los cambios Vamos a ver si se pudo Entonces acá está el principal, fíjense como quedó ya No tiene casi nada, ¿no? Acá está llamando al menú lateral Es el menú que se parece aquí En esta parte Está llamando al menú lateral Y en esta parte está llamando al dashboard Que sería el contenido que está acá adentro La tarjetita La tarjetita y todo este contenido ¿Sí? Está llamando a este componente A este HTML para que se pinte Se pinte aquí Bien, fíjense en como quedó ya más simple ¿Sí? Subo esta página Que se está creando Ya queda casi con nada, ¿o no? Todo el contenido se fue a cada uno de los componentes Ah, vamos a ver si funciona en GZ Bien, cada uno, fíjense los contenidos se fue a los componentes Pero fíjense que quedó La estructura de las tablas quedó Porque si se dan cuenta Table, yo nunca lo moví a un componente Porque si muevo Table Tengo que mover todo el contenido Entonces no me conviene Por tanto fui moviendo solamente Los contenidos de la Esta es una fila Esta es una columna Los contenidos que están dentro de una celda ¿Bien? Porque si ustedes quieren mover Table Van a tener que mover todo Necesariamente todo lo que está aquí Entonces yo voy moviendo contenido por contenido De a poco Tengan cuidado por eso con la fila Las columnas O sea, con la estructura que ustedes definen como base Digamos Su esqueleto, por decirlo así Acá está el contenido Entonces este contenido lo manda un componente Este monolateral lo manda un componente Vamos a ver, ya se guardó Y le damos en refrescar Ahí está Fíjense, sigue estando tal cual Dashboard Work ¿Por qué aparece Dashboard Work? Porque fíjense Este HTML seguro acá dice arriba Dashboard Work ¿Es donde está? ¿De dónde sale Dashboard Work? Está acá arriba Pero no sé por qué Dashboard Dashboard Ah, bien Ya sé por qué ¿Por qué no borramos esta? Esta palabrita Fíjense, Dashboard Work Y acá dice Dashboard Work Bueno, igual lo dejamos ahí Para que quede Bien, se va entendiendo más o menos Tengan cuidado con los CSS ¿Sí? Cada uno tiene que tener Su propio CSS Entonces este componente Fíjense En su parte de CSS Ya tiene que queda con menos ¿Sí? Queda con una sola parte Column y column lateral Creo que lo tenía ¿Quién lo tenía? Veamos aquí Fíjense acá Este HTML que usa Container 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 Avatar Y column lateral Y column Sí, sí, sí lo está usando Bien Bien, igual en este estilo de pie Fíjense que cada CSS Se fue para cada uno De los menu item Este usa menu item Veamos a ver si usa menu item No lo veo por acá, ¿no? ¿No ustedes lo ven? No, yo tampoco No lo veo Vamos a sacar esto Menu item Menu item Esto no, como que me está estorbando A mí Y lo saquemos Y si no Control Z Sí Veamos a ver Si eso no influye mucho Bien No, no influye mucho Sí, sigue estando lo mismo Que estaba hace rato Bien Bien Para volver Acuérdense Las imágenes Por ejemplo Este seguro tiene una imagen Avatar 1 Van a ir a su proyecto Van a copiar las imágenes Avatar 1 Creo que era esta personita Lo van a copiar en la carpeta ¿Dónde está? Asset Dentro en imágenes Ahí está Se copió Pero fíjense Acá en su control En su HTML Acá están haciendo una referencia Y esta referencia no es válida ¿Sí? ¿Cómo se ponía? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente Pero lo vamos a hacer de vuelta Ahí déjenme que prenda esto Sería Punto Punto Barra Tengo que salir un poquito más ¿No? Fíjense Porque está mostrando este archivo Yo quiero que me muestre la carpeta Asset Entonces bueno Seguí diciendo Punto Punto Barra Asset Ahí está Imajes Y elegimos La que queremos Sí Avatar Punto Png Ahí está Tendría que mostrarse ahora El avatar guía Ahí está Fíjense Se aplicó Así lo van a hacer lo mismo Para las demás imágenes Bien Eso ya queda como tarea ¿Sí? Se va entendiendo más o menos Como esto ¿Sí? En el HTML Fíjense Yo dejé la estructura de la tabla Para que eso no se modifique Lo que sí modifico es El contenido De cada una de las celdas ¿Sí? Eso lo puedo mandar A unos componentes ¿Sí? El nombre del componente Del módulo ¿Sí? Va ahí de acuerdo a lo que hace Si este es un control panel Obvio acá van ahí Todos los componentes Que crean El control panel Pues después van a tener Un register Ustedes hicieron Una parte de registro Bueno eso puede ser Un módulo ¿Sí? Un login También puede ser otro módulo Donde va ahí Todas las cosas Que usen el login Bien Y en shared Van ahí todas las cosas Comunes que ustedes vean Por ejemplo En la cabecera Generalmente la mayoría De nuestras páginas Capaz que la tengan Entonces esto Lo puedo poner en shared ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando yo lo quiero utilizar Llame directamente La cabecera Con su selector Y ya lo puedo utilizar Nada más Bien Fíjense como quedó El app módulo Solamente quedó en esto Llama al header Llama al control panel Para que se dibuje aquí Y bueno este es un HTML Que está aquí Nada más lo pusimos También podemos guardar En un componente ¿Sí? Pero bueno Ya practicamos varios ¿Sí? Cómo comunicarse En el componente Usar este componente Fíjense Que este control panel ¿Qué hace? ¿Sí? Llama a estos componentes Que están dentro Pero también podría llamar Al shared ¿Sí? Que está ¿Dónde está el shared? El shared está aquí ¿No? Este otro módulo Pero este otro módulo ¿Cómo hago para llamar A un componente Que esté dentro De otro módulo? Bien es sencillo Primero vamos a hacer aquí La importación En este módulo Destino O sea donde yo quiero llamar Vamos a poner Shared Módulo Y ahí está Ya podemos utilizar el módulo Lo vamos a agregar En la parte de imports Sí Ahí está Ya podemos usar Lo del módulo Este componente Así podemos usar Este componente ¿Cómo se llama? Header Lo vamos a copiar Lo vamos a llamar En nuestro control panel Entonces antes Que aparezca todo De esta tablita Vamos a poner El header Menor Mayor Y se cierra Fíjense Aparece dos header Si mis cálculos Se invocan Aparece dos header O no aparece nada Vamos a ver por qué Sí Van a inspeccionar Van aquí A console Y fíjense El header No está declarado Dentro del No lo reconoce Como elemento Sí Engine module Dice Error Engine Module Bien ¿A qué se debe eso? Vamos a controlar Está bien Yo quiero llamar Al header Que está aquí Bien Pero acá lo tengo Que importar ¿Sí? Shared Module Veamos a ver Si se está exportando Desde aquí Sí El header Se está exportando Pero acá lo quiero llamar Shared module Y aquí se tendría que mostrar A ver Veamos qué está pasando Ahí saquemos A ver si corre Eh Me he hecho que salió Debo Si se remuestra Ahí sí aparece Bien A ver Vamos a copiar De vuelta Si está bien En relación Sí Porque acá En este módulo Tengo que importar El otro módulo Y ya podría usar Los componentes Del otro módulo Bien Lo que podría estar Pasando Digamos Es que Bueno Acá lo copié De vuelta Es que Bueno No guardamos Bien los cambios O no refrescamos La vista Del navegador Bien Vamos a ver Ahora Fíjense Aparecieron Dos header ¿Por qué aparecen Dos header? Porque acá yo llamé A uno Pero acuérdense Que este es un componente ¿Dónde está siendo Llamado acá? Sí Y acá está mostrando El componente O sea está mostrando ¿Qué? Esta parte La cabecera Con el contenido Bien Pero acá hay otro header Por eso es lo que Está llamando Digamos A dos cabeceras Está mostrando esta cabecera Y está mostrando la cabecera Que está dentro De este componente Fíjense Acá tiene un header también Entonces por eso Está duplicado Bien Ese es más o menos Para que vean Entonces ¿Dónde quedaría mejor? Aquí O en el App de módulo Sí Vamos a sacarlo A ver Lo podríamos sacar De aquí o de allá Depende Digamos Cómo quieren crear La aplicación Digamos De acuerdo a lo que Intentan hacer Pero más o menos Para que se den cuenta Sí Bueno Ah hasta ahí Dejamos Sí Chico este video Se entiende más o menos Lo del componente Cómo se genera También puede eliminarlo Acuérdense Si eliminan Eliminen todo el componente Sí Para que no haya problema Bien No se olviden Los CSS Aquí van la parte De las imágenes Ah Y acá hay una parte Que es donde había dicho Van a inspeccionar Se van aquí a console Y acá el seguro Console Acá está Fíjense Da un error Sí De bootstrap Está dando error De bootstrap Con el bootstrap Min Fíjense La dirección NodeModel Bootstrap Dix Js Bootstrap Min Bien Me está como quedando Un pequeño aviso Un pequeño error Se acuerdan Se acuerdan que Se acuerdan que habíamos instalado Bootstrap Se van aquí Eso después ya lo vamos a seleccionar Más adelante En AngularJSON Para que salga ese error De la pantalla De la consola Lo único que hacen es Sacan esta línea Borran Ejecutan de vuelta Y ya se lo va a desaparecer Sí Bootstrap Pero igual funciona Está bien Hecho Solamente que no está encontrando Una librería Del JS Bien chicos Nos vemos en el próximo video Espero que les haya servido Sí Y bueno Ya les vamos a dar práctico Para que practiquen todo esto Bien Nos estamos viendo Y bueno Nos vemos en el próximo video